Una de las grabaciones de lo más reciente, sobre el que hicimos el Last of Records, por la Ponto Fove en la House también por la noche, sobre el que hicimos. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Ordenamos para lo que dice, más o menos así. Una carta que estabas haciendo y a tu novio se la ibas a pagar Una porquita En las grabaciones hay lo que dije, mas o menos Así